A solas escuchando rolas que me deprimieron Corazones que se amaron y nunca se despidieron Cuando se perdieron, cada cual rumbo a su lado Dejando cosas que a veces duelen en el pasado He pensado tal vez solo era algún tiempo perdido Y en tiempos juntos sentía que si tenía sentido He prometido no llorar, dejar abrir tus a la escuela Recuerda que la vida tan solo es como una escuela Que te enseña aunque te duela, pero siempre tenlo en mente Que después de ayer amargo vendrá siempre un buen presente Ausente en tantas noches es que yo te tuve Me hiciste volar tan alto pero nunca me sostuve Y aunque tuve unos errores por las piedras que rodaban No quiero ser aquel de las personas, ellos se amaban Pensaba que la vida no daba golpes tan fuerte Que Dios te bendiga a mi que me de buena suerte Y vete, si te vas no voy a detenerte Y que en tu camino te vaya con mucha suerte Recuerda los momentos en que yo pude tenerte Aquí se quedarán conmigo aunque llegue la muerte Y vete, si te vas no voy a detenerte Y que en tu camino te vaya con mucha suerte Recuerda los momentos en que yo pude tenerte Aquí se quedarán conmigo aunque llegue la muerte Hasta después de muerto siempre voy a recordarte Y perdóname porque no creo poder perdonarte Dejar de amarte para perderte y olvidarte Y en las noches otra vez es que tengo que recordarte Quiero morir, nacer para conocerte de nuevo Para amarte, tocarte, besarte y perderte de nuevo Sentir que cuando te vas se me termina el vuelo Y otra vez estar herido sin consuelo en el suelo Desde los que tu ocasionas y el reloj no se detiene Como dicen después de perdido saben lo que tienen Y vienen las noches en compañía de soledad Sé que vendrá la calma después de esta tempestad De verdad y en verdad espero que te encuentres bien Si así tú eres feliz que no te importe el yo también Y también quería decirte que no le busques el modo Porque cuando algo se acaba se va a terminar todo Y vete, si te vas no voy a detenerte Y que en tu camino te vaya con mucha suerte Recuerda los momentos en que yo pude tenerte Aquí se quedarán conmigo aunque llegue la muerte Y vete, si te vas no voy a detenerte Y que en tu camino te vaya con mucha suerte Recuerda los momentos en que yo pude tenerte De aquí se quedarán conmigo aunque llegue la muerte Y que en tu camino te vaya conmigo aunque llegue la muerte Y que en tu camino te vaya conmigo aunque llegue la muerte No lo es que te vaya conmigo aunque llegue la muerte No lo es que me voy a decir Gracias por ver el video.